Oración O que no va, no va, no va Oca Oque me llené, oque me llené Que no llené, oque me llené Oye mío, oye mío, oque me llené Esteban Te daré para hacerte Sentimiento hecho canción Corazón Me escucha Me contaron que te vas Que estuviste lista para viajar No parabas de llorar Pues yo toda la noche estuve igual Lo que no va, no va El destino se encargó de separarnos Ay, ojalá en tu camino Te acompaño en flores lindas Por lo que no ganas de futuro Ay, te encuentres con alguien mejor que yo DJ Esteban Amor Cuando niños Nos prometimos Frente a una estrella Mientras caía Que cuando grandes Nuestro amor siempre dure Siempre perdure Hasta la muerte Todo tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso Es para siempre Que el cura Dentro de amor Tiene la fuerza Y el sol También el viento Y no se rompe Prométeme Prométeme Que no ya será Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Mi corazón No será Por lo que yo Te prometiste Y me dijiste En vivo DJ Esteban Esto es lo mejor de la mundial Por lo internacional Somos Sabor y color Yo quería con todo el alma Pero tú me engañaste Dime ¿Qué te hice yo? ¿Para qué me hagas huir? Después Haciéndome el cariño Te confundiste Todo de mí No sabes Cómo me arrepiento De la verte Conocido Te sacaré de mi corazón Te aburraré de mi mente Te olvidaré para siempre Te olvidaré de la carne de mí Te sacaré de mi corazón Te aburraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Te aburráo de mí Te aburráo de mí Te aburráo de mí Y ya no me pullaré para siempre Te aburráo de mí Te aburráo de mí CC por Antarctica Films Argentina